Música Chico, la venta La venta Yeah, yeah, yeah La venta Fresa, salva, ¿qué? Aguas de Marendia Ríos sin canse Y dime dónde va Yeah, yeah Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Tu paso seguiré Sobre tus huellas caminaré Como un perro fiel Lama su dueño Yo te amaré Quizás Así sabrá Quizás Solo vivo por mí Sí Sí Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Tresas sabrá Oh, 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 oh Yeah Uh, uh, uh Uh, uh Tresas sabrá ¡Suscríbete!